¡Hola! Ahora vamos a jugar al Beglin. Básicamente hoy vamos a jugar unos cuantos roguelikes, aunque cuando digo unos cuantos van a ser dos. Este es el último del día, porque no me ha dado tiempo a más. Pero bueno, es que nos hemos tirado mucho tiempo con el de antes. Este es un juego que jugué alguna vez en live stream, pero no llegué a grabarlo. Fue no sé por qué. Pero bueno, el caso es que hace poco, es relativamente poco. Siempre llego tarde a las cosas. Hace ya un tiempecito que ha salido de la versión 1.0. El juego estaba en acceso anticipado y es básicamente, no sé si conocéis, un juego que se llama Peggle, que era... a lo mejor... esto es la dificultad... Así lo dejo. El dificultad 2, que es hasta donde he llegado. Básicamente es una mezcla entre un juego roguelike o roguelite, con mecánicas eso, que se generan las cosas aleatoriamente y todo eso, pero las... y hay objetos que cambian según si te salen o no, cómo funciona el juego. Reliquias que se llaman aquí. Pero ahora lo veremos. Eligeos una reliquia inicial. ¿Qué quiero? Las bombas. Detonazos durante la navegación proporcionan 5 dinero, no es muy bueno. Más bombas es más o mejor. O el primer orbe golpeado por cada orbe... ¿Cómo que por cada orbe? Obtiene más 10. Pero en la primera tirada o el primer orbe. Creo que voy a coger bombas. Bombas suele ser bueno. Pero hay mucha variedad en el tipo de partidas que puedes hacer en este juego. Y los jefes y mis jefes también van cambiando. Pero básicamente es Peggle, que ya digo, es un juego de hace tiempo, que si no lo conoces es una especie... ahora lo podemos ver como una especie como de pachinko, digamos. Porque a lo mejor eso sí que sois más... la gente está más familiarizada con ese concepto. Tirar la bola para que caiga hacia abajo. Pero lo importante no es que caiga hacia abajo en ninguna de las casillas en particular, sino romper la mayor cantidad de bolicas. Y cuanto más rompas... Bueno, voy a ponerlo esto más rápido. Más daño hace tu ataque. Esa es la cosa. A Konami le gusta esto ya, ¿no? Pues... Lo que pasa es que luego también tienes orbes especiales que hacen distintas cosas. Voy a saltarme este. Y una mecánica que han metido nueva que no estaba en la beta. Bueno, sí estaba al final del acceso anticipado. Pero la versión final, sobre todo, es ahora muy importante y no me acostumbro todavía. Es que tienes dinero. Antiguamente, cuando terminabas cada misión de estas... Podrías elegir una recompensa. Ahora puedes elegir una recompensa, pero te cuestan dinero. O sea, que tienes una especie de economía también que tienes que preocuparte de ella. Y las bombas están chetas. Las bombas quitan 50 de vida en todo lo que hay en el escenario. Sobre todo al principio está muy cheto. Y... Las... Los orbes. Hay distintos orbes y distintas clases. Porque luego hay distintas clases, como en todos los roguelikes. Hay distintas clases de personajes. Empiezas con unos orbes u otros según el personaje. Con este empiezas con una daga. Y bueno, se llama Peglin porque es Pegel y eres un Goblin. Ahí está la broma. Pero bueno, sí. Peglin. Y vayamos a por la bomba. Pero este hace más crítico. Es una daga, obviamente, típica clase de asesino y esas cosas. Pues la daga hace más daño crítico. Pero no tanto daño normal, tal vez. Y ahora al final puedo gastarme mi impreciado dinero para mejorar un orbe. O para comprar alguno nuevo. O curarse si me faltara vida. Tenía que haber intentado coger más dinero. Pero es que no me sale naturalmente ir a coger dinero. Es una mecánica que no había antes. Tampoco es que haya jugado mucho. Multibola es bueno. Daño crítico. Esto básicamente es otra bola de críticos. Pero hace multibola. Multibola es muy divertido. Porque son muchas bolas. Joder. O sea, es lo que tiene. Hace que los subseñados que haga golpear una clavija. ¿A qué te refieres por clavija? ¿Por crítico? Voy a coger esta porque no la he usado nunca. Y tiene pinta de ser también de críticos. Y puedo que vaya a críticos. Pero con multibola. Vale. Mapa. Esto es un tesoro. Un tesoro es una reliquia garantizada. Esto es un combate normal. La interrogación puede ser cualquier cosa. Los jefes. Son desafíos de semi-jefe. Pero también te dan una reliquia al final. O sea, que merece la pena el riesgo bastante. Las reliquias. Son lo que te va a hacer triunfar en este juego. Vayamos a por el cofre. Uy. Casi la lío. Puedes coger dinero cuando estás eligiendo camino todavía. Filibustero. Cada vez que se restaura el tablero, inflige a todos los enemigos un daño igual a la cantidad de clavijas restauradas. Vale. Cada vez que coges un refresh, una bola de esas verdecitas que decen que se regenere el tablero, haces daño según la cantidad que se regenere. Eso no es mala. Y cada vez, cuatro veces que se restaura el tablero, cada cuatro bolas verdes, puedo ganar esto me gusta. Puedes ganar una habilidad especial. O bien musculorbe, que hace que tus ataques básicos quiten uno más. O que tus críticos quiten uno más. Lo prefiero. Es cada cuatro veces que se reinicia el tablero. Ahora, en los cofres hay una cosa que se puede hacer. Si golpeas todas las bombas y las revientas, ocurre un... Te dan otro cofre gratis. Pero es casi imposible que ocurra. Prefiero navegar hacia el sitio que quería ir. Que es al medio para tener más opciones. Pero este juego es muy entretenido. Para echar unas partidas de cinco minutos, este juego es como cinco o diez minutos. Es cojonudo. Las partidas no son muy largas. Ahora mismo me estoy enrayando más porque estoy explicando. Pero vamos, también los orbes básicos, que se llaman guijarros, ok, no son interesantes. Pasemos de ellos. Lo que pasa es que si me quedo sin bolas, pierdo un turno para recargar el inventario, digamos. ¿Cómo puedo llegar hasta esa exclamación? Así no. Ah, sí, sí, sí. Está en rojo. He llegado al crítico. Guay. Y cuando hago crítico se desdobla el palillo ese. O sea, joder, el orbe, eso es bueno. Qué tirada más mala. Tengo un millón de bombas aquí. O sea, que no me va a costar matar a los enemigos. Voy a intentar coger dinero ahora mismo, lo principal. Porque antes me he dado cuenta que cogía demasiado poco. Y luego ya siempre puedo reventar alguna de estas bombas. No quiero reventarlas ahora mismo todavía. Porque ya digo, quiero dinero. Aunque me peguen, ¿ves? He perdido un turno. Me van a pegar. Podría... No hay... Bueno, sí, hay dinero por la derecha. Intentemos abusar un poquito más, pero... Tal vez debería intentar reventar una de esas bombas ya. Lo he intentado que conste. Y sin embargo he refrescado el tablero. ¡Tira para abajo! ¡Tira para abajo! También puedo ir a por ella. Ahora. Ya está, ya está. Partida terminada. Dos bombas, cien de vida. Aplica vapas de daño cada nueve bolas golpeadas. Pero, ¿qué hace la vapas de daño exactamente? Eso es lo que no me explica... No me explica la cosa esta. Orbe o nada. Daño normal débil que no puede ser modificado. Daño masivo en golpes críticos. Hmm. Arriesgado. Pero me voy a guardar el dinero. Voy a mejorar... Esto de aquí. Porque cuando los mejoras... Mejoran sus estadísticas. Incluso... No mejora... Podría haber mejorado su habilidad. Nunca he usado este orbe. No sabía lo que iba a hacer. Pero bueno, merece la pena mejorarlo. ¿Qué preferís? ¿Jefe o jefe? Dinero. Que vayamos a donde sea. Ahí. Mmm. Este semi-jefe es nuevo. Antes no existía. Esto genera babas automáticamente a casco porro. Eso es. De la por... Hilo por los cuartos siempre es bueno. Necesito que me aparezca... Alguna reliquia... Interesante cuanto antes. El juego cambia muchísimo según las reliquias que te salgan. Ese crítico ha sido muy follero. No he ido a por él. Y me parece correcto. Quiero esa bomba. Bien. Ah, mira. Pensaba que... Puedes apuntar al enemigo que quieras atacar. Pero pensaba que me iban a obligar a atacar al... Porque siempre te obligan a atacar al que está delante. Salvo algunos orbes especiales que puedes apuntar. Pero se ve que este jefe como está colgando... Puedes apuntarle siempre. Normalmente habría atacado aquí. Honestamente... El jefe está muerto ya. Vamos a intentar sacar dinero. Necesito ese delicioso dinero. Vale. Se terminó. Buen trabajo. Me obligan a matar a la última baba. Perfecto. Tengo bastante dinero, pero siempre podría tener un poco más. 85. No está mal. ¿Algún orbe interesante? Nah. Mejoremos esto al máximo. ¿Por qué no? Más daño es más mejor. A ver. Vale. Esto de las babas... Es que impregnan a una de esas... Clavijas o los que sean. Le aplican como un estado alterado. Pero los estados alterados son aleatorios. No me explican lo que hacen. Los orbes tienen persistencia. Esto quiere decir que hay que pegarle varias veces antes de que se desaparezcan. Y aumenta... No son los más interesantes, pero dame esta cosa. Efectos aleatorios. Que sea lo que Dios quiera. Si te digo la verdad, prefiero ir a la izquierda. Lo sabía. Bueno, da igual. Me gustaría algún orbe de bombas o algo así. Ah, mira. Este tiene un efecto aleatorio, pero no sé lo que hace. Las babas esas son... Nuevas para mí. Quiero ese crítico ojo, tío. Que falló. Las verdes deben ser duraderas. No ha desaparecido. Las bombas rojas son un problema porque te quitan vida a ti también. Menos vida que a los enemigos, pero vida también. Esto genera bombas. No es mala idea, pero... No. Espérate un poquito, anda. Ahora sí que quiero ir a la izquierda. Gracias. Me fue un poquito, ahora estamos jugando al pinball. Sí, básicamente al Peggle, que es una especie de pinball, para que nos entendamos. O una especie de... Pachinko. Pero bueno, cada orbe que golpeas te da más daño. Y tienes que matar enemigos, porque es un roguelike. Es que he tirado a más de mierda. Eso es lo que quería hacer antes, la bolita. Tengo 115 de dinero en una tienda. No empezaría a estar mal. A ser posible. Le da más bombas de las que quería. No quería terminar todavía. Quería más dinero. Más dinero siempre fue mejor. Restaurar orbe no está mal. Porque hace que aparezcan... Las esferas estas verdecitas que refrescan el... El tablero. Y restaurar el tablero suele ser siempre una buena opción para quitar más daño. Venga, vale, juego. Y quiero jefe. Jefe es igual a... A reliquias. Ah, bueno, este jefe no es lo peor del mundo. A ver si pudiera caer en el crítico. Ah, bueno, ah, menos mal. No está mal, no está mal. Eso de los 50 puntos de investigación no sé lo que hace. Eso creo que es nuevo. Antes no estaba por lo menos. Pero para algo servirá. Tengo un problema con que no me muestran que hacen estas cosas de colorines. Porque la verdad es que no sé lo que hacen. No te vas a morir. Qué putadilla. Si cojo la bomba por lo menos mato a este y el otro por lo menos garantizo que la vida que le quite le quito al segundo. Vale. Puedo apuntar a cualquier enemigo. Esos son interesantes. Pero no quiero tener muchísimas bolas. Porque cuantas más bolas tengas, menos posibilidades tienes de que cojas, de que aparezcan las bolas que sí que quieres usar. Vamos, los orbes. A lo mejor decir que juguemos a tirarle las bolas al enemigo suena peor. Dos tras para orbencia. ¿Y eso qué es? Vale. Con esto hago que los enemigos se vuelvan invisibles. Atraviesan los ataques y solamente le hacen un 10% de daño, pero atraviesan los ataques. Puede ser interesante. Dos de dinero cada vez que se restaura el tablero puede estar bien, porque tengo bastante de restaurar. Ah, sí. El dinero es más mejor. Y ahora dame un tesoro. Pero no ha aparecido ninguna tienda todavía. Detonar las bombas de un solo golpe está bastante bien. Eres inmun al daño mientras recargas. No recargo tanto. Quiero que las bombas detonadas... Fíjate, están encendidas ya. Ahora sí que empiezo a ver posibilidades de romper todas estas bombas. Ay, quería haber ido a la derecha. No me tenía que haber arriesgado. Era jefe y era tienda. Quería esa ruta mejor que esta. Pero bueno. Que ejerce hasta un orbe recibe una mejora de más uno. Puede ser bueno con la will que estoy haciendo. Los robotes en las paredes contribuyen al daño. Me parece un poco tontería. Ya me da igual el camino que siga. Intenta romperlo. No, no, no he roto nada. Ese camino era mucho mejor. Tenía que no haberme arriesgado para demostrarlo. Dame restaura orbe. Ahora ves que a veces que restaura un orbe reciben bonificaciones de daño. Ahora estos cuentan por tres, estos cuentan por dos y esas cosas. O por cuatro técnicamente. Es uno más tres. Pero bueno, sí. Putadilla no haber cogido el crítico. Pero bueno. Las piedras estas básicamente hay que intentar librarse de ellas lo antes posible. Son unos orbes que no valen pana. Y en las tiendas puedes deshacerte de orbes. Prefiero utilizar mis orbes con habilidades especiales que no los genéricos, claramente. Pero no he ido por la ruta de la tienda. He preferido jugármela e ir por el camino incorrecto. La culpa la tiene la sociedad, es lo que quiero decir con todo esto. ¿Por qué has perdido 20 de vida? Creo que alguna de estas cosas envenena. Algunos de los orbes que tenemos de estos coloreados tienen que envenenar porque uno ha perdido 20 de vida porque sí. Relampagorbe es muy bueno porque digamos que pega en área. Ah, esto también es para generar refresh. Me lo estoy pensando. Doctor B no está mal. Te cura vida en lugar de hacer daño al enemigo. Pero quiero probar esto. Y voy a mejorarte a ti. No. Te voy a mejorar a ti. Podría haber... Puedo aprovechar la navegación para conseguir dinero. No me acostumbro a la mecánica del dinero todavía. Casi todo el bosque está contra ti, pero hay un árbol en este claro que parece ser el último vestigio de la buena voluntad. ¿Cómo sabemos lo bueno o malo que es un árbol? ¿Ves la oportunidad de cuidar el árbol y que el árbol te cuide? ¿Cuidar las hojas? ¿Cuidar las raíces? ¿Puntos de vida máxima? Me falta un poco de vida, pero vida máxima es vida máxima. Podría ser mejor a la larga. El jefe... Tío, me he saltado todas las tiendas. No me lo puedo creer. Qué problema. Creo que todas las piedras me han salido al principio. Creo que... Creo que estoy reventando más bombas de las que me gustaría. No, están todos estos muertos, pero he gastado todas las bombas del escenario. Que faltan más enemigos por aparecer, hombre. No tengas tanto ansia. Eso es lo que buscaba. Dame dinero. Sé que no voy a hacer nada, pero... Esta... Es interesante. No activa. Ah, cada vez que se dispara restaura el tablero. Me había faltado leer esa parte del texto. Pero eso es bueno. Tengo muchas restauraciones, lo cual debería mejorar muchas... Bolicas de estas, lo cual debería ser bueno a la larga. No tengo mucho daño, sin embargo. Espero que eventualmente el daño vaya aumentando. Porque luego se puede hacer daño absolutamente ridículo, eventualmente. Creo que no me hace falta curarme para enfrentarme al jefe. Vamos a intentarlo. Tengo 174 de dinero ahí muerto de risa. No me lo puedo creer. Vale. Contra este tío sí que me he enfrentado alguna vez. Este es bastante fastidiado. Primero, hace que spawner enemigos. Segundo, puede bloquearte zonas del tablero. Ahora lo veremos. Su ataque, cuando lo haga... Aunque este crítico ha sido bueno. ¡Cataplum! Hace... Si la bola se queda atrapado aquí, es malo. Pero si rompo uno de los bordes, se pierde ese ataque. Lo que pasa es que puedo caer todavía aquí. Te pone como lianas y te fastidia el tablero. Hace que la bola se quede atrapada ahí. Y creo que te hace daño cuando se queda atrapada también. Así que eso es no bueno. Va a ocurrir, míalo. Será mamón. Necesito romper esas lianas. Porque cada vez pone dos. Cada turno pone dos. Puede acabar el tablero hecho en un desastre. Tienes que morir rapidito a ser posible. Si lo hubiera dado esa otra bombo, hubiera sido mejor. Pero bueno. Un turno más... Posiblemente. Con las mejoras que tengo, pues... Me ha sacado un enemigo entre medias. Problema. Mira, ya me lo ha liado. No, quería llegar a ese crítico. No me lo puedo creer, que he tirado más del palo. Da igual, está muerto. No, no hay que preocuparse. 37 en serio a veneno. Gracias. Fácil. Todos los orbes tienen más dos más cobertos. Me trae un efecto negativo. Y comienzas la batalla con cuatro turnos de confusión. Que solamente puedes disparar en ciertas... Ciertas... Direcciones. Es bastante turbio. Pero bueno, es daño base extra. Menos críticos, pero más ataque básico. Vale. Las cadenas las puedo aceptar. Todas las bombas son reemplazadas por bombas rojas. Las bombas rojas te hacen daño a ti mismo. No tengo formas de curarme ahora mismo todavía. Es peligroso. Pero esto es divertido. Solo puedo disparar en cuatro direcciones, pero disparo dos bolas. Disparo el doble de bolas. Eso es entretenido. Ahora, el problema es que ya básicamente no puedo apuntar. Que sea lo que Dios quiera, pero en crítico, anda. ¡Uy! Me gustaría haber cogido... Tío, mira qué diferencia hubiera hecho de daño si hubiera cogido un crítico. Tengo que haberme esperado. Estos enemigos son lo peor. Tienen escudos. Necesito bombas para librarme de ellos. Como esa. Por suerte, he cogido varias habilidades que me dan bombas. O sea que... Puedes caer ya cuando te apetezca abajo, ¿eh? Creo que ya está bien. Lo malo es que rompo el escudo nada más. Cada nuevo enemigo que sale sale con escudos. Estos son lo peor. Hay bolas que pueden atacar a varios enemigos a la vez. Necesito alguna de ellas para esta zona. Son lo mejor. Pues si no, claro. Además, el escudo solamente le quitas la mitad del daño. Son lo peor. Esa gente. ¿Merece la pena mejorar algún orbe? Te mejoro a ti, venga. No he mirado el mapa. Tesoro por la izquierda, pero jefe por la derecha. Pero tienda por la izquierda. Vamos por la izquierda. Necesito... Ah, no puedo apuntar. También poco en la navegación. Bien. Me pone aleatoriamente cuatro direcciones. Que no siempre tienen por qué ser arriba, abajo, izquierda y derecha. Quiero ir por la izquierda. Gracias. La navegación va a ser un problema. De hecho, todo va a ser un problema. Aquí depende de donde caiga me van a dar una cosa u otra. Infernorbe. La verdad es que no quiero ninguno de estos. Este sí que me interesa. Qué suerte he tenido. Ese orbe, cuantas más bombas reviente, más quita. Todos los ataques se obtienen más uno, más cero. O no hemos traducido esta reliquia. Aumenta tu dinero un 4% cuando entras a una interrogación. Creo que hay bastantes interrogaciones en esta ruta. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Todos los ataques que tienen uno de ataque básico es bueno. Pero tengo mucho dinero y podría tener un poco más. Y mira estas interrogaciones. Es un combate. ¡Ea! No puedo apuntar. Esto va a ser depender de la suerte. Prácticamente las tiradas. No, me puedo creer que no te hayan muerto. Una bomba más debería matarte. No he reventado ninguna bomba. ¡Ah! Siento que he desperdiciado la tirada. No quiero orbes normales. Muchas gracias. Quiero llegar a estas tres bombas de aquí. Mira qué bonitas están. Como, mira. Han salido cuatro en lugar de dos. Porque tengo... Porque este orbe se multiplica ya de por sí mismo. Si solamente atravesara los escudos. Sería perfecto. Pero bueno. Por ahora sin complicación. Estos orbes no me interesan. Ni siquiera voy a mejorar. Porque hay eventos aleatorios que te hacen que mejoren los orbes. Y entonces a lo mejor no quiero gastar tampoco ahora mismo. Quiero acumular esos intereses. ¡Uh! Los espejos cuando los pegas te reflejan el daño. Si no, los matas de una. Pero sus escenarios tienen una cosa interesante. Que es... Que cuando revientas un orbe en un lado se refleja también y se revienta en el lado contrario. Entonces haces mucho más daño siempre. Aparte que este orbe está refrescando el tablero un montón. O sea que podemos tirarnos aquí un rato. No hay alguna forma de poner el turbo más. Está al doble de velocidad. Normalmente el juego iría a esta velocidad. Lo cual me parece extremadamente lenta. Por suerte está la opción de mejorar la velocidad. Paso de orbes normales. Dame cosas raras. Pero esta es una build un poco rara. Básicamente la build esta es refrescar el tablero y que se mejoren los orbes al refrescarse. Por eso están quitando tanto. Porque cuentan como 5 veces, 6 veces. Cada orbe que golpeamos casi. Y empezamos a quitar ya daños interesantes. No he visto ninguno de estos orbes. Cada turno los enemigos con orbe infección pierden 10 por no sé cuánto de puntos de vida por el nivel de infección. Esto es veneno. Extra de críticos. Extra de críticos. Esto molaría. Porque tengo bastante crítico por ahí. Pero no quiero muchas bolas. Esto rebota más. Y esto también es veneno. La parte buena es que ataca a todos los enemigos. No compro más bolas. Pero un orbe que ataca a todos los enemigos es bueno siempre. Siempre. Están chetos. Tienda por fin. Vale. Lo primero. Fuera el puñetero guijarro. Lo segundo. ¿Puedo comprar orbes? Mira, podría volver a comprar la bola esta de los críticos también. También voy bastante a críticos. Un descarte extra. Estos son reliquias todo. Las de abajo son reliquias. Cuestan su dinero, pero merece la pena. Más descarte no estaría mal. Más crítico sí, por favor. Restauro el tablero con cada recarga. No recargo tanto. Y restauro el tablero de otras maneras. Dame un descarte más, pero no han sido las mejores... No han sido las mejores reliquias, la verdad. Voy a comprar esto solamente para hacer la broma, ya que le den por saco. Si me libro de las... Tengo muchas orbes. Pero si me libro... De las guijarros tampoco pasan demasiado. Todos los orbes van más o menos a lo mismo. Crítico y refrescar el tablero. Una reliquia especial, el martillo o la fragua. No sé qué hace ninguno de esos. Mejorar un orbe aleatorio. No, gracias. Pierdo cuatro de vida, no es mucho, pero quiero una reliquia... Las reliquias siempre son mejores. Martillo o... Dame la fragua entera. Cada vez que se añade un orbe a tu mazo... Se mejora y sufres cuatro de daño. Esta no era la reliquia necesaria. No quiero coger más tipos de orbes. Con los que tengo, ya tengo bastante. Pero vale. ¿Por qué no? Si sale mejorada ya, aunque pierda cuatro de vida... Eh... Me llevo la fragua entera, maravilloso. Uh, jefe. Quiero ir al jefe. Quiero ir al jefe. No, vayas a la izquierda, mamón. Es que el jefe luego me permitía ir a la izquierda también. Pero no puedo apuntar. Oh, cuando reflejas el tablero se activan las clavijas cercanas. ¿Previene el primer daño? Nah, que es lo peor que puede pasar. Dame de esto. Vamos para... ¿Sabes qué? No he mirado el mapa. Prefiero la izquierda, pero da igual lo que yo prefiera. Esto va a ir donde él quiera. Intentaré ir a la izquierda. Vale. Hola, soy Hagley. Nos conocemos. Estamos intentando... Estoy intentando encontrar un buen lugar para abrir una tienda. Mientras tanto puedo ofrecerte una muestra gratis. Pues sí, por favor. Quiero eliminar un orbe, pero elige yo cuál me... Sí, gracias. Fuera los guijarros. No queremos guijarros. Gracias, hombre. Me parece estupendo. Las paredes... Y los rebotados inferiores son estroelásticos. Más rebotar no está mal. ¿Rodos el autodaño? Nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Más rebotes. ¿Los guijarros? Nah. Más... ¿Rs de refrescar? Sí. Esto puede ser bueno. Más opciones de elegir. No son las mejores reliquias del mundo. Me han dado reliquias que la verdad es que no me están enamorando, pero bueno. Gano la devolución por cada dinero reconectado. Creo que es porque eso es amarillo. Proporciona un porcentaje de probabilidad de evitar un ataque entrante. Esto es que no me peguen. Que los enemigos fallen está bien. Y esto la verdad es que ya no... Me estoy librando de los guijarros. No quiero eso. ¿Qué fallo? Hay muchas reliquias que están muy chetas. Pero no me ha salido ninguna, yo creo, casi. Vale. La ballesta es mala. Y encima me aparecen un montón de enemigos. Vamos a aprovechar todo lo que podamos a pegarle a la ballesta. Buen crítico por fin, menos mal. No está mal. Ah, esquivado. La evolución. Tengo 20 de evolución. Eso es un 20% de esquivar. Guay. Lástima no poder apuntar. Pero es que merece la pena la ventaja de no poder apuntar los beneficios que me daba. ¿Cómo tengo tanto refrescar y no refrescar el tablero ninguna vez? Fuera la bola esa. Ahora es cuando. No es el ataque más fuerte del mundo, pero bueno. Ah, ahora estamos hablando. ¿Ves? Cada vez que se refresca, rompe lo de los laterales. Por tanto, quito mucha más vida. Ahora es cuando la cosa empieza a funcionar. Hay una reliquia que me encanta, pero muy pocas veces me sale, que es cada vez que haces un crítico... Cada vez que coges un crítico, un segundo o tercer crítico, te aumenta un porcentaje el daño. Y puedes hacer unos daños ridículos con eso. Muchas bolas interesantes que ni siquiera voy a leer porque me tientan que las compre. Vamos a mejorar las bombas. Reduce el daño de detonarlas. En el siguiente mapa va a haber más bombas rojas. Sí, ¿por qué no? Pero me guardo el dinero por ahora. Vale. Los ataques hacen el doble daño, pero cada vez que actives una misma esferilla de esas, se degrada el daño a menos tres. Lo estoy mejorando por otro lado, pero va a ser negativo de todas maneras. Más crítico. No traducido por algún motivo. El juego ya ha salido en la versión 1.0, pero algunas cosas no las han traducido todavía. Tiene fallitos aún esto. Pierdo un descarte, pero tengo un descarte extra por otra ventaja. Esto es bueno. Me dan a todas las bolas más tres más tres, básicamente, al principio de la batalla y cada vez que recargas. Esto es muy bueno. ¿Me hago daño cada vez que activo 30 orbes? No, el imán también está bien, porque los orbes tienen un poco de imán y los recargas y los críticos tienen mucho imán. O sea que prácticamente te garantiza cogerlos. Me encanta, pero es que esto puede ser mejor. Pierdo una recarga, pero ya tengo una recarga. Solamente tengo un orbe que quiero descartar. Y tenía una descarta de más, o sea que no me hacía falta. Eso me viene muy bien. ¿Esto qué hacía? Vale, activar críticos es mucho mejor. Pues hagámoslo, aunque necesito algo que me genere más críticos. O una reliquia que hay que hace que los críticos, que el refrescar cuente como crítico también. Y viceversa. Hay un par de reliquias que me encantan, pero claro, no tienen por qué salirte, es todo aleatorio. Pero es que están muy chetas las reliquias. Aún así empezamos a quitar vida, parece. Mejoremos esto también. Uh, eventualmente por cada una que active, eso va a estar cheto. Las interrogaciones me dan dinero, lo sé, lo sé. Pero no he mirado ni el mapa. No quiero gastar mucho dinero porque ya digo, quiero acumular intereses también si es posible. Vale, al principio no tengo opción. Luego, es que lo que pasa es que la navegación en este mapa es súper lioso. Hay un montón de cruces y de hecho alguna interrogación es si quieres ir a otro sitio distinto en el mapa. Así que intentemos tirar a izquierdas porque me gustaría este jefe, pero me gustaría esta interrogación también. Vale, tenemos plan. Aún así, si solamente puedo dirigir cuatro direcciones, esto irá donde le salga de los huevos. En la navegación no había ocurrido todavía, pero si caigo en el fuego me quitan vida y no voy a ningún lado. Y ahora que no puedo apuntar bien es un problema. Pero es como hemos decidido jugar. Así que, ea. Esa tirada ha sido muy mala, pero bueno. 5-12. Eso es lo de la... La cosa esta del balance, seguro. Aún así, hay builds que molan un montón. Hay builds de generar bombas a montones y puedes tirar 100 bombas en un solo combate. Y la lías, padrísima. Ahora, como ha metido muchas más reliquias, no... Me sale tanto lo que quiero. Aparte, tengo que pagar por las cosas. Vale, por fin, Dios. No habíamos usado este todavía. Pégale a todos los enemigos. Las bolas de pegarle a todos los enemigos son buenísimas. Ve a ser rocorbe. Este golpea a todos los enemigos también. La daga también me voy a liberar de ella. Realmente lo único que hace es que suquita más en crítico. Tampoco tiene nada súper interesante. Voy a mejorarte a ti. Porque siento que vas a ser necesario en este mapa. Quería ir a la izquierda. Este rebote... Me mosquea, eh. Pero probemos. Ha habido suerte. Y luego me gustaría ir al medio. Todos los orbes tienen más toque básico. Cada vez que gano musculorbe, gano uno adicional. Cuidado porque genero musculorbe con otra reliquia. No me acuerdo cuál era. Hay una que podía generar o de un tipo o de otro. O sea que esto realmente a la larga es mejor. A la larga. Ya no queda tanto, eh. Este es el último mapa. Solamente hay tres mapas con tres jefes grandes. Uh, peclineterio. Mejorar un orbe. Sí, ¿por qué no? Este de los críticos creo que va a ser divertido. Jefe. Quiero ir al jefe. Yuhu. Esos orbes etéreos están o no están a veces. Ah, hay ceguera. Los orbes son invisibles. Eso es todo. Uy, ataque aleatorio. 38% de esquivar. Esta mierda de esquivar va a ser lo mejor del mundo. Me van a fallar la mitad de los ataques. Y eso es lo que me va a salvar la vida. En muchas ocasiones no sabía que no había nada por ese lado. Como es invisible. Pero bueno, he esquivado las cosas. Ahora se han recargado. Los números me lo chivan. Oye, ¿tengo efectos alterados o qué? Aquí hay un montón de enemigos invisibles que no estamos viendo. Maldición. Necesito el orbe que pega a mucha gente a la vez. Porque solamente le estoy pegando con las bombas. Entonces no están llegando los golpes al enemigo del final. Fuera esta bola. Por favor. Necesito un ataque potente. No, eso. Por lo menos se han envenenado. Quita la piedra. Qué mierda de sistema de apuntado. Me han salido unas... Necesito apuntar, pero no sé. Ups. He descartado el orbe sin querer. No pasa nada. Por suerte este que se multiplica. Vale, mil y pico. Dos mil y pico. Dos mil ochocientos o por ahí. Y sin embargo... ¿Cuánta gente faltará? Si solamente hubiera hecho un buen ataque con este orbe... Aún así tengo orbes de más. Me tengo que liberar de la daga. La daga... Sí, quita mucho, pero solo quita... Ah, no hacía falta matar a esto. Hacía falta matar a los pequeñines de aquí. Como no los veía. Me gustaría otra tienda para poder descartar cosas. El ataque de orbe infección, aunque no está traducido... Aumenta en cinco por área por acumulación. No sé cómo funciona eso, pero vale. Tengo uno que hace veneno a todo el mundo. Podría estar bien. Más daño de críticos. Esto es uno de los mejores orbes del mundo. Pero no estaba pensando que lo iba a conseguir. Los ataques con proyectiles obtienen rebasar. Rebasar es que atraviesa el daño. El daño que sobra de un enemigo pasa al siguiente y así. Lo voy a coger. Voy a leer este porque sí, pero voy a coger esto. Esto está cheto. Cada vez que golpea... Ok. Martillo siempre es la mejor reliquia del juego. Posiblemente la mejor reliquia. Los orbes que no atraviesan, atraviesan ahora. Ahora estoy cheto. Ahora estoy cheto. No puedo perder. Vamos al medio, tal vez, porque me da más posibilidades de moverme a otros sitios. O vamos a donde esto quiera. Lo sabía. Espera. Ahora. Da igual. No puedo quejarme. Sabes que da en mi pensar. Con un poco de suerte mueren todos. Si hago crítico. Vale. Ahora es cuando. Van a morir todos. Ya está. El poder del martillo. Aparte muchas explosiones. ¡Piu! El martillo está roto. La mejor reliquia del juego. Sigo sin saber a dónde quiero ir. Así al medio. Ah. Esto de aquí. Te absorbe. Y creo que tampoco voy a navegar a ningún lado. Así que por favor. ¿Qué hago en su padre? Estúpidos agujeros negros. Ahora sí que me merece la pena el Dagorbe. El Dagorbe como quita tanto con el crítico. Y ahora atraviesa. Va a ser una fiesta. No voy a quitar tanto como me gustaría. Pero bueno. La forma de este mapa no es muy... Aún así. Matamos bastante, bastantillo bien. Este mapa es asqueroso. No hay forma de rebotar. Se van a los bordes enseguida las esferas. Maravilloso. Matrioska Bol. O Matriobovska. Matri... ¿Cómo se llame? Es una... Se duplica también. Pero vamos. Ya tengo una que se duplica. No gracias. En otra ocasión sí que te hubiera cogido. Siempre es buena cosa. Vale. A la izquierda tenemos un jefe. Y un regalo. Pero a la derecha hay una tienda. Y tengo muchos dineros. Las interrogaciones podrían ser cualquier cosa. Intentemos ir al medio. Me gustaría ir a la izquierda porque un jefe es una reliquia garantizada. Pero aquí podría haber jefes también. Y cosas. Vayamos a la derecha. El poder de la aleatoriedad. Quiero esa tienda. Bien. Menos mal. Que esta vez ha ido donde quería yo que fuera. Aún la puedo cagar, ¿eh? Pero... ¿Sabes cuál es el problema? Que esto me arriesgo. Esa es muy buena también. La de la izquierda. La curación post batalla aumenta un 1%. Bla, bla, bla. No está mal. Pero bueno. Ahora mismo me cura un 8%. Pero esto es muy bueno. Porque las bombas activan bombas cercanas. ¿Qué significa eso? Que esto es una reliquia extra garantizada. ¿Sabes cuál es el problema? Que quiero ir hacia la derecha. No me garantiza nada que voy a ir hacia la derecha. Pero intentémoslo. ¡No! Pensaba... Si hubiera roto una bomba, se hubieran roto todas. Y hubiera conseguido la segunda reliquia gratis de la caja. Pero bueno, nada. Qué lástima. Un trío de espíritus misteriosos aparecen y te sorprenden en tu viaje. Creo que a este pequeñín le venía bien esta ayuda. Grita alegremente uno de los espíritus. Mejorar un orbe. Duplicar. Puedo quitarme la daga. Fuera la daga. Quiero menos... Cosas. ¡Jo! Podía haber hecho un cofre. Que es muy difícil hacer el cofre bien. Vale. Este tío tiene una mecánica especial. Se le golpea. No al final. Se le golpea por cada... Tiene 131 golpes. Tienes que golpear 131... Bolas de estas para que funcione. Y estas tres de aquí son ilimitadas. Así que si consigo entrar dentro... Pero no pierde daño al final por ataque. Pierde daño por orbes golpeados. Pero bueno, golpeo muchos orbes. Así que tampoco pasa nada. Terminemos de mejorar mi mazo. Mi baza. Sin prisa, ¿eh? Será posible. Tengo muchos dineros. Necesito ir a esa tienda. ¡Uh! ¡Qué divertido! Si solamente tuviera alguna... Estas bombas rojas son las que explotan. Hacen más daño. Pero me pegan a mí también. Preferiría no golpearlas. Pero bueno. Atravieso de daño. O sea que... Creo que no va a haber problema en este mapa. El mazo. El mazo es la mejor reliquia del universo. Con diferencia. Mucha diferencia. Es muy sencillo hacer mucho daño individual. Pero hacer daño que penetre... Más complicado. ¡Hala! Ya he mejorado todo lo mío. A ver si me consigo librar de la piedra. Y tenemos ya la buhilecha. Cuando te apetezca. Pero porque... Será posible. Estos agujeros negros los carga el diablo. Son lo peor. Espérate que aún podemos hacerlo. Cuando un enemigo te golpea. Con ataque cuerpo a cuerpo. Se aplica ceguera. No están llegando a golpearme ahora. Y el jefe definitivamente no se acerca. A mí. No te pegan cuerpo a cuerpo. ¿Sabes qué? Porque el haciente de dinero te cura vida. ¿Por qué no? Ahora. Esto ya lo he vivido. Si pudiera... ¡Ya! ¿Por qué... Mis reliquias gratis? Fuera orbe. Sin pensar. Vale. Mejoras post batalla. Da igual. Ah. Incluye la opción de incrementar tus puntos de vida máximo. No quedan más recompensas por final de batalla. Queda el último jefe. Las batallas comienzan con más dinero. De nuevo. Solo queda una batalla. Aumenta la salud máxima. ¿Por qué no? Cura 6 cuando recargas. No recargo mucho. Pero ¿por qué no? Literalmente esto es tontería. ¡Oh! El círculo de invocaciones. Uno de los mejores orbes. Hace. Generas. Duplicados del siguiente orbe. ¿Por qué no? Aunque esté sin mejorar. Merece de la pena. Es un orbe doble. Aunque esté sin mejorar. El dragón. Tiene mucho dinero. Que no nos sirve para nada. Hay alguna reliquia que hace que golpees cuanto más dinero tengas o algo así. Pero bueno. Iremos. Si no puedo apuntar. A la... ¿Ves los... Lo de que las bombas revienten lo de alrededor? O los refrescar. No sé qué ha sido. Hacemos bastante dañito. Este orbe la verdad es que no es de los mejores. Me lo podía saltar. No tenemos tantas bombas. Pensaba que a lo mejor podía ir a bombas. Y no he ido a bombas. Esto de aquí es que está absorbiendo los orbes para ese lado. Necesito recargar. Las bolas de recargar me han salido todas super al final. Y dependo bastante de ellas. Pero bueno. Creo que me voy a saltar este orbe. El veneno no le va a hacer mucho. Necesito esas recargas. Mi build va de recargar. Y el que tiene 12.000 de vida, que no es poco. Uy, te he esquivado varios ataques. Qué lástima me da. Necesito esas recargas. Son demasiado chetas. 1.500. Podría ser el mejor. Dame esas recargas. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora es cuando. Este es el orbe que estaba esperando. Mira los números como aumentan. Hay un 8. Hay un 11. Uy, qué bien. Más recargas. Por favor. Este siguiente lanzamiento va a ser el último. De hecho... No, no. Aunque hemos roto los orbes grandes... No va a ser el último golpe todavía. Este, sin embargo, sí que lo es. Estás muerto. Buen trabajo. Hemos ganado. Ahora que he conseguido recargas, no hay mil y pico de vida. Por lo menos que se muera, pero bien muerto. Buen trabajo. Catastroesfera nivel 2 desbloqueada o completada. Y he conseguido muchas reliquias que no había usado nunca. De alguna forma no había usado nunca. No, esto simplemente te muestra lo que has usado. No es que sea nuevo. Vale. Pues eso. Todo se lo iba a pedir de Milhouse. Si solamente hubiera podido romper... Eso. Esto de aquí es una mecánica nueva que hay. Que si quieres que te salgan las mismas opciones que a otra persona, puedes copiar estos símbolos. Se puede crear una semilla. Digamos... No recuerdo dónde está la opción. Inicio personalizado. Está abajo, lo he tapado el chat, me parece. Pero bueno. Puedes elegir o bien empezar con ciertos orbes en particular que ya hayas utilizado antes. Y con reliquias que hayas utilizado antes, puedes hacer una reliquia y empezar con... Con el martillo. Y ya has ganado. No, vas a tener ninguna dificultad. No, no me va a aparecer el martillo. ¿Por qué no me va a aparecer el martillo? ¿Estoy ciego? A lo mejor el martillo está demasiado cheto para que aparezca. O es que estoy ciego. No lo sé, una de dos. Pero bueno. Y puedes poner una semilla. Y poner estos distintos símbolos hace que aparezcan distintas cosas en las casillas de combate. Esto es lo que hace que genere el número aleatorio, digamos. Pero en lugar de un número, como en la mayoría de juegos, son símbolos. Y algunos símbolos, por lo visto, son curiosos. Hay combinaciones interesantes que hacer ahí. Pero bueno. Esto ha sido Peglin. Tengo que desbloquear a distintos personajes. Ganar una batalla después de infligir más de 40 de infección. Podría haberlo hecho en esta partida si hubiera usado más la bola de infección. Con más Bastiorbe y no sé qué. Y... ¿Tú qué pides? Ya no solo disparo, roboto en las manos. Seis clavijas viscosas consecutivamente. Intentar ir a lo de viscoso, eso. He ido a todo en esta partida. Ha sido una partida que no tenía mucho rumbo. Hasta conseguir el martillo. El martillo me hizo la partida. Literal. Pero... Es que no me han salido... Solo me gusta ir a bombas o a críticos. Porque eso siempre es tacheto. Pero no me ha salido ninguna de bombas ni de críticos. Me ha salido un poco de refrescar y un poco el martillo. Que ha sido lo que me ha hecho la partida. Porque el martillo es la mejor reliquia. 100% sin duda. Eso es todo. A lo mejor algún día podemos volver. Porque es un juego que se presta bastante a hacer partidas cortas. Es lo que tienen los roguelikes. Que son buenos para hacer partidas cortas. Y frustrarte cuando no terminas la partida. Porque has tenido mala suerte. Y definitivamente no ha sido culpa tuya. Pues eso. Este juego está muy bien. Está muy chulo. Es... Muy casual. Pero es lo que tiene. Es lo que mola. Nos vemos... Próxima semana ya. Ahora sí. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video.